¡Suscríbete al canal! Lo que supone un campo de golf para los no entendidos, para los legos. Fernando Borrajo es Greenkeeper 2014. Además es el Greenkeeper del Real Club de Golf. Este es el del Tagoronte. Sí, el del Tagoronte. ¿Él es, digamos, premio 2014? Sí. Es un galardón. Es un premio honorífico que se realiza por parte de los mismos compañeros de toda España. Y, bueno, cada año se da uno por una trayectoria más que... Vale. ¿Y el Greenkeeper lo que viene a hacer es a diseñar el campo? ¿A mantener el campo a qué? El Greenkeeper debía estar en la construcción, con un equipo multidisciplinar. Pero normalmente está para el mantenimiento. Preparar a los profesionales que van a mantener el campo, preparar el campo para competiciones, y, bueno, llevar el campo a los mejores niveles gastando lo mínimo. Bien. Eres Greenkeeper 2014, ¿se significa que eres el mejor? ¿Fuisteis el mejor en el 2014? ¿Más considerado? No, ya te decía, Enrique, que es más una trayectoria que un año determinado. Vale. Pero la trayectoria da para mucho, porque además eres ingeniero de montes. Forestal. Vale. He hecho también un máster de gestión medioambiental. Es necesario un campo de golf, como los que vamos a ver aquí a continuación. Vamos a irlo poniendo, por aquí ya lo estoy poniendo, en Los Ralejos. ¿Conocen la zona de Los Príncipes de la que se está hablando? Exactamente no. ¿Hay otro proyecto en Tacoronte? Más o menos. Hay otro proyecto también en Tacoronte. Por Guayonge, ¿no? Más pequeño. Por los Perales. Hay varios en el sur, una zona que se llama Los Perales, en Tacoronte, con un campo más pequeño, una especie de escuela de golf, y un campo más pequeño. Vamos a ir moviendo esto para que se vean más imágenes. Bueno, este es un campo... Sí, bueno, es el diseño de un hoyo normal. Se vea un poco los movimientos orográficos. Hay un movimiento en contra del campo de Los Príncipes de los Ralejos. Hay un movimiento vecinal, un movimiento ecologista. Como hombre experto en el tema de los campos de golf, ¿qué viene a suponer medioambientalmente esta instalación? Medioambientalmente tiene una serie de factores que son muy positivos y están perfectamente contrastados con otra serie de cultivos agrícolas. El campo de golf no deja de ser un cultivo, tanto en consumo de agua como en consumo de fertilizantes. Y los impactos positivos medioambientales que tiene son muy variados. Estaríamos una hora hablando de ellos. Principalmente uno de los problemas grandes que tiene el campo agrícola en general y el campo a nivel nacional es la pérdida de suelo. El mayor control de la erosión y más barato es precisamente los céspedes. Son los que mejor controlan el control erosivo de aguas torrenciales y más con la orografía que tenemos aquí. O sea, un campo de golf viene a facilitar, digamos, el anidamiento de aves... Más, ya te digo, principalmente el control de suelos, que es una pérdida importante en volumen. Y en agua sí gasta, ¿no? Es un... ¿Gastaría más que un campo de trigo, por ejemplo? Bueno, el trigo es más bien de secar. El problema no es que gaste más o menos. En un cultivo agrícola de regadío gastaría igual que una producción de algodón, que una producción de remolacha en regadío. Y, sin embargo, la producción a nivel económico, a nivel laboral, se incrementa en una cuantía muy importante. Aquí no tenemos remolacha, tenemos platanera, por ejemplo. Pero bueno, el consumo no es tan grande porque es un riego, el de la platanera, por microaspersión. Microdifusores, perdón. Entonces, el tema del agua es distinto. En cuanto a que nosotros podemos recurrir a aguas de mala calidad, como puede ser simplemente el consumo en Santa Cruz, a nivel humano, que va a una planta residual, como media consumimos 175 litros por día. Lo cual equivale a 40.000 metros cúbicos al día a nivel un poco alto. Eso equivale al consumo de agua que regaría todos los campos de golf de todas las islas. Solo lo que se tira en Santa Cruz al mar. Volvamos al... Pepe le preguntaba al alcalde de los Ralejos si el campo de golf va a ser una iniciativa privada, va a ser una iniciativa privada. Y una iniciativa pública como el de Buenavista, que ahora lo ha cogido en la cadena hotelera, están esperando a que el anillo insular termine porque dicen que eso será rentable en unos años. Pero en otros países, por ejemplo, Inglaterra, tiene campos de golf públicos para incentivar el juego. Ahí todo el mundo sabe jugar, pero casi todo el mundo sabe jugar al golf. En una comunidad como esta, que acabamos de ver un congreso que se celebró en el Magma, por cierto, vamos a ir al Magma ahora para hablar de otra cosa, que se dice además que después de esos congresos se multiplica hasta en 30 el turismo de... ¿Es posible? ¿Sería factible? La inversión sí tendría que ser alta por parte de un organismo público. Por eso también hay, para el comienzo del golf, pues hay inversiones más pequeñas, calles de prácticas, pichampas, lo que se llama pichampas, son superficies más reducidas de golf, con golpes más cortos, pero que se intervienen en la formación del tema del golf, como puede suceder en el centro de Las Palmas, que ya existe un centro de... Sí. Pero cuando hablo de público, hablo de público como el que pone una cancha de pádel pública o como el que pone un campo de fútbol o como el que pone una cancha de baloncesto. Pues exactamente igual. Vale. Exactamente igual. Igual a alguien se le ocurre en el Cabildo hacer eso. Y última cuestión, ¿hacen falta más campos de golf? Porque hemos hablado de los que hay proyectados, pero hacen falta más. De hecho, con lo que se presume que en los próximos años se puede incrementar entre un 25 y un 40%, en temporada alta faltarían campos. Y ahora mismo los campos comerciales, los campos que generan mayor turismo de golf, no tienen cabida para más turistas. Fernando Borrajo, Green Keeper 2014. Gracias. En canto, Dan Rica. Queríamos hablar un poquito más sobre el campo de golf. Yo me vengo a la mesa...